Las atenciones por consumo de cristal han ido en aumento en el Centro de Integración Juvenil, sustancia que ya se encuentra un lugar abajo de la marihuana en cuestión de uso, lamentó su directora Roselena Sánchez Morayla. Mencionó que han notado que la mayoría de sus pacientes habían consumido al menos una vez esta droga ilegal, situación que no se veía en años anteriores, en el cual coinciden los jóvenes de 18 años en adelante. De la marihuana, que sigue siendo la droga de mayor consumo, y el cristal, que son las metanfetaminas, también se ha disparado el consumo entre nuestros pacientes, pero la de mayor consumo sigue siendo la marihuana, pero sí podemos darnos cuenta que la mayoría de nuestros pacientes ya han usado por lo menos alguna vez metanfetamina, lo cual no se veía años atrás. Son jóvenes, digamos, entre los 18 en adelante. En cuanto a algún factor que pueda ocasionar esta alza, Sánchez Morayla consideró que esto puede ser por la disposición o la accesibilidad al producto con el que cuenten las personas. Para identificar quién pudiese ser consumidor, explicó que estos presentan una rápida pérdida de peso y de sueño, ya que pueden pasar días sin ingerir alimentos, así como conductas agresivas y alucinaciones. Las personas bajan muy rápido de peso. Son personas que pueden durar sin comer días, no digamos horas días, sin dormir también. Y la conducta, pues algunos manifiestan agresividad, algunos que ya tienen un consumo frecuente o ya tienen la adicción, empiezan a tener alucinaciones visuales o auditivas, paranoia. Entonces, todos estos cuadros son indicadores. La directora del Centro de Integración Juvenil recordó que las afectaciones que esto deja es un deterioro en la condición de la dentadura, en la piel, además del daño en la salud mental. Finalmente, recomendó acudir a las instalaciones del lugar o realizar su cita al número 669-984-4265, en donde se vinculará a una entrevista y después al tratamiento para darle a conocer al paciente las ganancias de dejar esta sustancia.